¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Educación? La Universidad podrá comprometer, si hay recursos, una permanencia más importante en la provincia. Bueno, vamos a seguir en todo lo que es el tema de la formación de docentes, relatores. Vamos a constituir el Nodo Arauco propiamente tal para poder trabajar en temas de perspectiva local y estar siempre atentos de las modificaciones, los cambios que vengan y poder construir desde distintos puntos de vista y de distintas trincheras al mejoramiento de la educación y la calidad en la provincia de Arauco. La verdad estoy contenta de que venga una organización educacional como la Universidad del Bio Bio, además de las que ya están, a colaborar porque necesitamos mucha ayuda, porque hay una necesidad muy grande aquí en la provincia de Arauco. Nadie sobra.